¡Vamos, Tiago, Tiago! ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, Tiago, Tiago, Tiago! ¡Vamos, Tiago, Tiago, Tiago! ¡Vamos, Tiago, Tiago! ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, Tiago, Tiago! ¡Vamos, Tiago, Tiago! ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, Tiago, Tiago! ¡Vamos, 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 Tiago! Yo, la verdad, me encantaría tenerte en mi equipo porque yo me quiero especializar aquí en el regional y quiero que estemos aquí haciendo muy buenas rancheras. Me gustaría mejorar algunas cosas que tienes en la voz. Yo creo que tú puedes tener un excelente desarrollo aquí en la competencia. ¡Listos! ¡Listos! Te amor, Tiago! ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, Tiago! Además de rancheras, ¿qué te gusta cantar? ¡Lo canto balada y popular! ¡Oh, OK! ¡Redilísimo! ¡WOW, qué bien! ¡Y que puedes estar en cualquiera de los equipos! ¡Exactamente! ¡Por supuesto! Digo, si te vienes conmigo, obviamente vamos a trabajar bien duro en las rancheras, pero también el bolero que es parecidón, pero un poquito más tirado o más parecido tal vez al pop. Maden a matar aquí en la televisión por decir eso, ¿no? Pero así lo entiendo yo. Me encantaría poder cantar contigo, la verdad, porque se nota que tienes madera, se nota que te han enseñado muy bien. Tu mamá debe estar bien orgullosa de ti. Bueno, ojalá que te vengas conmigo. Muchísimas gracias para todos ustedes. Bueno, y aprovechando este momento, quiero que cada uno de ustedes me demuestre su chorro de voz. Yo ya demostré el mío, su turno. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindos los corazones. ¡Bravo! Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Muy bien. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas. ¡El chorro de voz! ¡Bien! Estamos en tus manos. Este ha sido un sueño desde hace mucho. Y con quien yo me voy es con... Llegar... ¡Uh! ¡Esto trae de mí! ¡De mí! ¡Esto trae de mí! ¡Me tengo por la obra! ¡Mi amor! ¡Gracias! ¡Lina! ¡Que se oiga, que se oiga! ¡Bravo! ¡Esa alegría! ¡Mantarles besitos! ¡Diles! ¡Bye, perdedores! ¡Bye! ¡Bye, perdedores! ¡Muchísimas gracias! ¡Soy muy feliz de poder estar aquí! ¡Buenos días! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.